¡Hola gente! Bienvenidos a Sonic Mania y si yo ya sé que este juego está bien muerto y que si tengo que grabar algo tendría que ser el juego porque bueno digamos que es ya más reciente ¿no? pero bueno hace tiempo que no tocaba este, el Sonic, así que voy a jugar un gatito Flame Battery que es mi nivel favorito Acto 1 ¡No! Acto! Bueno ya que... quería jugar Acto 1 pero esta me va a dar ¡No! No vale ¡Lala! Una amenación, sufriréis todos los moriréis Dale ¡Baja! ¡Baja! Don fr顧 Test Oh my god no 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 nananana nananananda Ay, esto es mejor que el Forth porque tuvieron que ca... cagarla con ... con Sonic Edwards. O sea no es malo pero es decepcionante Me están molestando en el celular, no ven que estoy grabando Bueno, obviamente no, pero me cago en todo Ah, espera Ah, no, no puedo ser super En el modo contra de los no me dejan ser super Me cago en La mamación Muy fácil, es porque tu serie es una mamación Espera, no mierda, ya que Por lo menos en este escudo de los huevos Y por alguna razón Espera, a ver, si va a ir por acá Me mamación Sufriréis todos ¿Cuánto? Ah, bueno, ya que También una mamación Todos causaré su destrucción Por el poder de la mamación Por aquí, bueno Como, güey No quería dejar tan solo el canal O sea Estaba en realidad ocupado haciendo un video Con Lautaro Buceta Que no es algo que tenga ganas Muchas ganas de contar Porque no es porque Nah, que importa O sea Dame un reto Otra vez Hizo un video para Gingles Lo entiendo Y acabo en todo Ah, no Video anillos Ay, la puta Que inútil que soy La puta Ay, no recuerdo que Dropdash Fuera tan lento Ah, pero eso es por el Super Sonic El más rápido que ven Ya se ante la mamación O sea Bueno Para los que no conozcan Gamedor Es un canal Que yo tengo ahí Para subir Subir otro tipo de mamadas Y bueno Y subí ahí Un rap Con Lautaro Buceta Que me encantó Que me gustó mucho Haberlo hecho Hice una batalla De rata Entre Sonic Y XTL-R8 No pregunté por qué Bueno Bajemos Ay, mi PC Mi PC Mi PC de miércoles ¿Para qué empieza a mariconear? Mi verdad Ok, el mueble O sea Obviamente No, no está haciendo tan largo Pero Se siente largo Porque por ejemplo En Sonic Force Duran como Medio segundo Y acá Tarda O sea Tiene una duración Considerable Entiendo que este juego Sea dos de ellos Entonces Cueste menos desarrollo Pero Por favor Sonic Team Aprendan A desarrollar Juegos Largos O sea Ustedes ya sabían Desarrollar juegos Con niveles largos Del Sonic Sonic 2006 O sea Si van a hacer otros juegos Deboot Yo los perdono Pero que por lo menos Sea largo Porque la verdad La programación Es algo que no me importa Mucho A no ser que No sé Por ejemplo No se pueda Ya saben a qué me refiero Porque aunque Sonic 2006 Tenga Muy mala programación Por lo menos Te podías mover Estas mamadas Si ustedes No lo entienden Porque No son Susores Si Tardé menos De lo que esperé Pensé que iba a tardar Como 10 minutos Eh Sida Acá está Bueno Acá Haco me mandó algo Pero no quiero Ahora no tengo tiempo De nada Ah Muchas gracias Espera Amigo Ya entiendo Espera Bueno Ahora que estamos Espera Nelson Quiero hacer un bonus Stag select Eh Eh Blue spirit No Espera Stag Special stage El último Esto me gusta O sea Está muy bueno El bonus En Sonic Mania Por cierto Haciendo tenido El Sonic Mania Pirateado Así que Si hay alguna Actualización Que Supongo Que tendrán Que tendrán La nueva versión De Sonic Force Si hay actualizaciones Y tal No No me miren A mi Porque Obviamente Como tengo la versión Pirata No se me va A actualizar Y si Ya sé Que Ah Mierda Bueno Eso me pasa Por ser Piratero Especial Stage Bueno Vamos a hacer El 6 Que por cierto Creo que el 6 Es más O sea Por lo menos Para mí Es más difícil El 6 Que el último Pero bueno Sé que Estoy diciendo Lo que dije No tiene sentido Ya que acabo de morir Pero Bueno Ya que Por lo menos Para mí Esa es mi lógica Tengo lógica Que me agrada A mí Nadie me la puede Eh Me pregunto Si habrá un Mob De De Ponis Para Sonic Mania Si Ya sé Que Muchos me van a decir Pero Pero Ponis ¿De dónde sacas Esta idea? ¿Por qué ponis? Bueno Ya Ya muchos saben Que me hice Me hice Brownie Así que Así que No sé Qué O sea Si yo quiero Puedo ponerme De hecho Estoy terminando La tercera temporada De My Little En lugar de contar Estas Agnes Vamos a contar De este juego Como pueden ver Estoy saltando Wow Estoy saltando Y por cierto Voy a traer un gameplay Loquendo De Crash Bandicoot La razón por la que No traía mucho Ah Mierda Ah Concha Su madre La razón por la que No traía mucho Crash es porque No Si No quiero Apresumir No es Bueno El punto es que Quiero Subir poco Por si en algún momento Logro tener El Ensign Trilogy Así puedo traer La serie En H Por lo menos Lo que quiero Es la serie En H Así que Lo que quiero Es subir poco De la serie Crash Loquendo Así puedo Subir En H De los episodios Me cago en la puta Vamos a hacer Un Bueno Vamos a hacer Las esferas azules Que hay un montón ¿Qué es eso? Ah Es Sonic Esta esfera No entiendo Por qué Está este bonus De Sonic And Knuckles No entiendo Qué sentido Tiene Pene A ver Todos vamos A volver Dejad Con intenciones De poder Mamá Espera Que dije Menos mal Es gracioso Porque Sonic Mania Haciendo un juego Así 2D A veces Se me laguea Pero Cuando Tengo un pantallón La puta Quiero saltar No 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 Fierda Taje select Eh No No Man Vamos a jugar Un poco La demo Porque Acá Hay algo Interesante Que quiero mostrar Eh Ya que Nos quedan Un par De Segunditos A ver Sé que Hay Por ejemplo Creo Que no hay Música No sé Creo Que no hay Música Por ejemplo Hay un Item Que yo Agarro Y Se entra No sé Por qué Supongo Que será Cosa De la demo Realmente No sé Por qué No publicaron La demo O sea La mierda Ah miren Miren Ah mierda Coño Necesito Conseguir Esto Error De Windows Oh No 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 No